La Fundación Tarazona Monumental inauguró el viernes la exposición Legado Maturén en el Espacio Cultural Sanatilano. Hasta el 29 de enero se podrá conocer esta muestra de pintura que enseña los fondos donados a Tarazona Monumental por la ya desaparecida Fundación Maturén. Este legado consta de 53 obras en total, 50 de la colección de arte contemporáneo de la antigua Fundación Maturén, entre las que se encuentran 12 del propio artista Ángel Maturén y otras tres procedentes de la colección privada del hijo del pintor, que fue quien materializó la donación. Los cuadros regresan de alguna manera a casa, ya que en la última etapa de su vida Ángel Maturén estuvo muy vinculado a Tarazona y a la propia iglesia desacralizada de Sanatilano. Después de que la Fundación Maturén tuviese la amabilidad de ceder las obras a la propia Fundación Tarazona Monumental, que menos que rendir tributo a una persona como Ángel, que no solamente estuvo en nuestra ciudad, sino que quería nuestra ciudad, que paseaba nuestra ciudad, que pateaba nuestra ciudad y que era uno más en la vida diaria y que supo hacer algo tan bonito como es venderse a Tarazona, desde un punto de vista de lo que era esa profundidad que tenía su trabajo, su arte, su contemporaneidad y por lo tanto encantados de tener la oportunidad de que su hijo hoy participe en esta exposición y que la Fundación rinda el homenaje justo que Ángel se merece. Queramos o no, el espacio sanatilano es el espacio más singular que en estos momentos tiene nuestra ciudad. Bueno, cabe la posibilidad de utilizar otros espacios, pero este tiene mucha historia, tiene mucha historia por muchas circunstancias de diferente naturaleza y una de ellas, ¿por qué no? Cuando hablamos de la Fundación Maturén estamos hablando de la sede que tuvo la propia Fundación y muy cerquita de aquí, a escasos metros de aquí, el lugar donde Ángel trabajó dentro de nuestra ciudad, sin prejuicio de otros lugares fuera de Tarazona, incluso fuera de la península. Por lo tanto un sitio especial, un lugar especial y un momento también muy especial. El resultado final es impactante ya que la exposición reúne obras de gran formato que consiguen atrapar al público. Totalmente, la verdad es que creo que ha quedado muy bien, desde aquí mi felicitación a Tarazona Monumental porque creo que han hecho un trabajo maravilloso, ha quedado muy, muy, muy bien. Yo personalmente estoy muy contento. ¿Sigue haciendo ilusión ver cuadros de tu padre expuesto? Por supuesto que sí y desde luego estos cuadros hay que verlos así, como se han expuesto, con estos fantásticos muros blancos que permiten que respire la obra, una obra tan potente, ¿verdad? Necesita espacios así blancos y que dejen respirar la obra. Esta exposición sirve de alguna manera para reivindicar un lugar para el arte contemporáneo aragonés en Tarazona. Creo que con esta exposición se está hablando de dos cosas. Por una parte, se está llevando a cabo uno de los grandes proyectos de Ángel Maturén, uno de los grandes proyectos de mi padre, que era comenzar la andadura a crear un espacio que pudiera permitir exponer pintura contemporánea, ¿verdad? Y por otra parte, podríamos estar hablando de que estamos empezando a situar en el mapa a Tarazona, como uno de los puntos en los cuales no solamente se está ofreciendo un medio arquitectónico y patrimonial maravilloso, natural también, sino que estamos empezando a entrar en lo que sería el circuito del arte contemporáneo. Creo que esto podría ser el comienzo de una andadura interesante. Los cuadros que conforman esta exposición podrían pasar a formar parte del circuito de arte contemporáneo como una muestra itinerante que posibilitaría el intercambio con otras colecciones. La intención que se tiene con esto es empezar a crear una colección, ¿verdad? Un legado bastante importante. Y yo, por lo que he estado hablando con los responsables de la Fundación Tarazona Monumental, creo que aquí de lo que se está tratando es de entrar en lo que sería este fenómeno actual en el mundo del arte contemporáneo, que sería lo que llaman el Guggenheim Effect, el efecto Guggenheim, en el cual una institución se dota de una colección más o menos importante que puede intercambiar de manera momentánea con otras instituciones y puede dinamizar su espacio expositivo. Es decir, esos momentos en los cuales las colecciones estaban estancas y estaban continuamente siendo exhibidas sin cambiarse, eso murió, ¿verdad?, ya en los años 90 y a lo que se está atendiendo a nivel internacional con el arte en general y sobre todo contemporáneo es a, pues digamos, exposiciones que se van moviendo y se van intercambiando. Creo que las intenciones podrían ir por aquí, por parte de Tarazona Monumental, según me han dicho. Esta exposición se podrá visitar los viernes de 4 a 8 y los sábados y domingos de 11 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde. Permanecerá cerrada los días 24 y 25 de diciembre y el 1 y el 6 de enero. Además, existe la posibilidad de reservar visita guiada o de realizar talleres didácticos gratuitos.